Este video está auspiciado por Artículos Japón. Compra en Japón 5 misiones adicionales en www.articulos-japon.com Diceto-chan Este video tiene que ser... ¿Cómo era? Gura Juego adelante, maravilla Sería como... ¿Agora? ¿Agora? ¡Agora! ¡Agora vos debes jugar! ¡Vos sé para portugués! ¿Te llevas el vaso? Sí, voy a echar más agua Ya ahora tienes que terminar jugando yo ¡Compre! Te estoy echando agua ¿Me jugó el diablo? ¡No! ¡Me estaba tomando el vaso con mosca! ¡Ayuda! ¡No! ¡Eres muano! ¡La mansa mosca! A lo mejor parece que... ...se pidió el chinguelo ¿No eran los pedazos de pan? ¡Era la mosquita! No dieron pan Los pedazos ¡Eres muy bien jugados! ¡Ayuda! ¡La ampola se viene para hasta el grupo hoy! ¡Jajaja! ¡Protegina! ¡Protegina para las agumbas! Tiene que entrar ahí... ¡Eres muy bien jugados! ¡Eres muy bien jugados! ¡Eres muy bien jugados! ¡Oye Guito! ¡Terminamos con la ganta mala! ¡¿Cómo se enreiz? ¡Gústale que se pasa bien! ¡Protegina que tiene rastones ganchitos! ¡Mira que la filpe bonito! ¡Ay me equivoqué! ¿Con cuál era el hielo? ¿Quién configuró la cuestión? ¡Yo! ¡Y se me olvidó! Y... ¡Ya! O sea el Dani me dijo mojarme todo ¡Se nomea la tía! ¡Ah si lo dijo de verdad! ¡Pero es que no había de mí! ¡Jajaja! ¡Y el Hanz es aquí con una ganta! ¡Jajaja! ¡Una Wii tan justicia por favor! ¡Uuu! ¡Míreme! ¡Van a pensar que me hice de verdad! ¡Mire ganchos! ¡No! ¡No! ¡Pañales para adultos! ¡Ganchos por de mí! ¡Austiciado por Cotidian! ¡Jajaja! 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 ¡Hay un cofre ya! ¡Jajaja! Te da muy bien Venga este gallista, se tiene que pelear por la laund shutdown septum Sólo fuera mi carajo... Él no estaba agarrado todas las moneditas, ¡mira!!! ¡Y el verdadero el cofre, el cofreaffle! Uuu... casi se cappa... No me puedo caer... No? Pero, no. En el mundo kol filme se podía疑, volví y nada мер... ¿De verdad? ¡Qué bueno! ¡Jeje! ¡Qué grafica! ¿Y para qué terminas acercamos enión el diablo? Ya te dije de nada... ¿Aplande que ll 와서? No, no se puede hacer la llave de espada A kelearse Están diciendo, sé de término gamer, no les diga de término gamer Tienen que puro farmear ahí Yo había escuchado a Kozalati o Nani No, está ahí en este Hola, amigos Hola, ¿Quieren entrar en mi cosa? ¡Pues para el salame! ¡Pues para el salame! ¡Me lo devuelvo! ¡No lo quiero! ¿Puedes tomar eso o no? ¿A la primera o no? ¡A la primera no! ¿A la segunda? ¡Ahora póngale todo sentimiento! ¡No! ¡Dame a mí! ¡Ellos son de fuego! ¡Les fuiste el anhelo! ¡Aaah! ¡Miren para Donald como pelea! ¡Mira! 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 ¡Es que se me confunde! ¡No! 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 Si Mira, antes salió El E1 es círculo Al lado de ellos El E1 es círculo Pero ellos se la están pisteando Pero cuando te peguen Es que lo estoy probando Pero eso es una magia Si la estoy gastando toda de ellos No, pero gancho Ahora mira, te voy a pegar todo Ahora Pero tenes que estar al lado de ellos Pero no podis No podis tirar el piro El hielo se va derecho Creo que no se va para abajo Ayuntale ¿Qué esta haciendo con su vida? No se, pelea el no mato, se pega el en la espalda Pero no se devuelvan Es que no esta, no esta Mira listo Dios cuantas copas tenes Puta vamos Vamos bien para el final que fue No, brimando falta No se, no se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se, no se, no se Yo pego no se, no se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se, no se, no se Ya no tenemos Pero fue ya no Quiero que esperen que se, no se, no se Tienen que separar algo en el hueco de la espelda Pero la espelda lo tiene en el hueco ¡Agio! ¡Agio! Mira, su papu macaco Ya veo que pone al macaco en el hueco y lo muele así ¡Supa tu macaco! ¡Aguro la cuestión! Lo muele a palo y su papu macaco Ya, el macaco kawaiiandola, como siempre Embarrandola Fuiste bueno Lleva a Abu al pedestal y aplica la ira de la desacuada ¿Qué? Es malo Tienes que traer a Abu ¿Cuál es Abu? Abu... ¡Abu está por allá! ¿Qué ha pasado? El macaco Tienes que hacer que nos cheque con la gestión de agua ¿Por qué ponen al más manco de todas? ¡Saltate el macaco! Ya, ya, hizo todo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Tienes que saltar tú, policía Tío, pero que también tengo que pulsar el triángulo ¡Triángulo, triángulo! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Ahora, hermano, mira! ¡Volvió al principio! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No, mentira! ¡Más adelante! ¡Lauró! ¡Vamos! ¡Pero por qué no salta! No se pulsa el triángulo Me tengo que pulsa el triángulo y saltar Si Pero de hecho te señala Ahora Si se o pero que La carla Dale 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 No Mira mira que fácil Una buena gancha Esto se miraba atraso Ahora Sopa de caracol Tu risa, loco Después van a hacerme meme con la risa Voy a hacer peor que Viñuela La edición de toda la risa compilation No les de ideas por favor O así como Hay que hacer el video de la risa de Viñuela Que se rime una vez, después otra vez, otra vez Y parece demonio Cuando dijeron que pusiera la risa de Viñuela Las doce veces en pestañas distintas Que horrible ¿No lo has hecho? No lo hagas No lo mueres No lo mueres Oiga, pero están calladitos los chicos No, no fue hipo No te lo pasan bonitos Compres una tarea en el tiempo asignado ¿Activar? Ahora no, si lo activaré Sí, 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 sí No Vense a todos los enemigos No, no es complicado No hay tiempo, en dos minutos Ya Oh, pero es malo, mira Esa creo que es con hielo O sea, con fuego lo estoy en el tiempo Tiro, tiro, tiro Pero con hielo No digo nada No digo nada Yo no digo nada Buena gancho Buena gancho Buena gancho Mira, ahí está el volvo Buena gancho Esto es que juega bonito este pollo Yo estoy así Duro 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 Está dura 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 Me corto primero Me corto, me corto Pero con hielo, le hice hielo, hielo Triángulo, triángulo No, 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 no Otro, otra más, otra, otra Ya, ahora mato a los otros Haciendo los tiris hielo porque son buenos Son de hielo esos Una agüita ni si tío Dora 35 ganchos de... De que juegan bonito hoy De gameplay Bueno, como dos horas no más Porque 35 minutos tuvimos que no llegamos Una hora y media diría yo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Espérame Cuidado las maravillas Yo voy a guardar Ay, ¿te lo puedo guardar? No, de al lado sí Voy a guardar por cualquier cosa Es un círculo blanquito para volver arriba No, no, no A la puerta, a la puerta ¿Ah? La piedra inútil ¿Piedra de Mitrilo? Eso La puerta está así Ya, ya, ya No, no Abrela, pues Si fue que tiene la Kiblai ¿Por qué tiene la llave de espada Si no puede abrir la puerta? Ya ¿No puede hablar con nadie? ¿Qué dice en la puerta de ahí? Está en la cosita de ahí Ahí No, 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 no Es una gran fuerza La esperadora prueba porque es una gran fuerza ¿Ya? ¿No? ¡Ock! 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 ¿Por qué se fue todo el chat? No, no, porque puso el fin Ah, mira la plata, gran costito, todavía es pelillo ahí. El Dorado. Mira. Es que era moneda, oye. Se me daba una moneda popado. Una moneda, una moneda. Una moneda, papá, comida, por favor. Mira, ya llegó. Así los tipos cuando se esconden los brazos. Una moneda. Oye, no, pero el tipo de verdad, el tipo que salió en el tío Emilio, el tipo de conce que salió en el tío Emilio, se rascaba, y él mismo se hacía heridas para pedir plata. Sí, sí, iba a comer. ¿Qué? Ay, se comía drogada. Sí, se drogaba. Sí, se drogaba. Ya, el pato Donald, ya. El Pancho Donald. Ah, está metido el cross. Un teléfono. Y se puso ahí, qué sé. Algo guay. Ajá. 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 ¡Ayuda! ¿No le tienes fuego a eso? No, no, pero es que luego te van a ir a la mica, a la mica, porque es culpa. Tampoco se hizo ahí en... ...se empezaban, ¿no? Ya. ¡Ah! ¡Llegaron los volvos! ¡Llego el video! ¿Cómo se llamaba el programa que era de gorditas que adelgazaban? ¡Verdad! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Somos ayuda aquí! ¿Ah? Cuestión de peso. Cuestión de peso. No, no era peso pesado. Ah, peso pesado. Pero me han amasado. Este es peso pesado en el capítulo 1. Ya, se me acabó la marcha. Pégale por acá. Fusiónate con Donald. Eso, eso. Fusión arriba. Arriba, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ya. Ya se les pegáis de lejos, les pegáis de lejos, les pegáis de lejos. De lejos, de lejos. De lejos, de lejos. Tírale, tírale. Magia, magia. Y cuando pegáis más magia con ese... Pegáis caleta, pegáis caleta. ¡Uno! 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 Con ese... Con esa forma pegáis más magia porque es Donald, po. Y con Goofy pegáis más fuerte. Y todavía, está como si todo está funcionado y Donald está ahí. Sí. Sí. Miguel. ¿En serio? ¿Tó Donald ahí? Error, hello. Sí, es que para la cinemática tiene que estar... Así habla. Arg, gira, tranquila. No, yo no tengo nada. Error, el bonito... Error, el fe. G�. Error, el fe. Error, el pe. Error... Error, error. Error, error. No lo he visto Ahí tirale fuego, tirale fuego Te acercai a ellos y tirai piro Tengo que volar y hacia ellos No lo he visto Es muy pegando Es muy venida que juega con ellos Es muy venida que viene Me encanta batirar ¿Viste que te parezca? Te voy a acabar Si, ahí se va abajo No me voy a caer No 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 ¡Gárganme! ¡Vayan! ¡Está la que guay! ¡Vayan! ¡Y roGAN, muertos! ¡Y ruido! ¡Y ruido! ¡Suscríbete! ¡Pero pégale por atrás! ¡Pero pégale por atrás! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahora! No, no, no ¡Maledero! ¡Maledero! Te volvió la marcha y te volvió la marcha ¿Te has pasado la pared? ¡Ja! ¡Mira, mira! ¡No te curís por la catástica de nuevo! ¡Madre, cara! Pero, ¿por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, qué sonido! ¡Mira, mira! ¡Zora la brasa! ¡Ja, ja! ¡Qué rico, mira! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ajúbete! ¡No me empujó! ¡Ahí está otra vez! ¡Mírala! ¡Está apretando! ¡Mírala! Tiene que... Se puede curar, pero la cura gasta torpe Tiene que curarse al final Tiene que curarse al final ¡Venifusión! ¡Por 3! ¡Ah! ¡Esa es la chamaca! ¡Uy! ¡Eso que está huyendo! ¡Mírala! ¿Nos recibió un arma? ¡No, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Var, dale! ¡Liquia al palacio! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Baja la lampada! ¡Baja, desgraciado! ¡Es mío! ¡Entrega a mala costuna, oye! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y por qué? El chico tiene un cierre que empieza aquí y termina acá ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No! ¡Debe ser bonito miare con esta cuestión! ¡Ese le peló la lámpara al pajarín! ¡Y la cara! ¡Tuki-tuki! ¿Y ahí está el cierre este? ¡Ja! 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 ¡No te hace como huele para arriba! ¡Colito! No, y la pasado también, perro! ¡Mi jres! ¡No te hice los batilos! ¡Y la otra! ¡Lo caía! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Y la locos están parados y no hacen nada! ¡Jeje! Me cayó ahí y pues mira... ¡Pues da que son la ansias! ¡Ja! ¡Si ahí lo caía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Oh, me vibra esta cosa Oh, me vibra esta cosa Oh, me vibra esta cosa Oh, oh, oh Mira ahí yo voy Llegó 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 ¿Para estar? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Chipeo Chipeo Oh, ¿quién te importa, Al? Estoy tan feliz de verte. Genie. ¿Qué? ¿Cómo que se le mueve? Se le mueve la guarda, como parte. Mira, Shippeo. Gen-Din. Gen-Din. Ya llegó a tocar violín. Otro juego. Aquí tienes que fusionarte, Vicente. Se las ble E. Tienes que fusionarte. Tienes que fusionarte, Vicente. Tienes que fusionarte, Vicente. Nesta que lo estamos, ¿no? Tienes que ganarle hielo. Este tenes que pegarle hielo de otro humo? ¿Qué? Mira qué aprende rapido, eh. Qué bonito eso de verdad. el genio estaba de viaje y le habia cortado el agua tiene que saltar y pegarle fuego se saca, se saca sin camino sabio es sucede yo tenia 3 y no 4 Pega, 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 porque cuando pegáis estando sin PM, se sube más rápido la fusión. Cuando brilla la barrita amarilla, es porque al final es más fácil. No, es que cuando se te acaba el PM hay una habilidad que hace y cuando se te acaba el PM, se sube más rápido. Si te encontré ahí, no sé si te va. Cuida, lo hiciste, pero no me acaso llegar. Fura. Cuida. No veo, no veo, sale. Dale, David, no se jodan. Yo cuando jugaba cada rato, espameaba esa fusión. Me desrespejo así. No me pegaba. Pega, pega, pega Pégale, pégale Pégale, pégale Un bloqueo Un cuadramo Un cuadramo Estoy con un cuadramo Un cuadramo Un aladrín está más congelado que la cresta, follita Y todavía te confiércen No, 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 no Uh, me salve Un cuadramo Un cuadramo Le queda una persona que funciona Un cuadramo Un cuadramo Un cuadramo Un cuadramo Un cuadramo Fuego, fuego, chame la loco a un bello Fuego, fuego, fuego Hielo Lleganos Míralo Te acabo la maquina Te acabo la maquina Pega el tele Una de sus Pepea 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 Pepe 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 Me encanta Pepe 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 ¿Puedes molestar? ¿Puedes molestar? Es rojo ¿Te quedan de hielo? ¿Tienes que tiran de hielo? ¿Puedo? ¡Ay! ¿Por qué no puedo? ¡Súrate! Me gusta más Voy a descansar un ratón ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¡Así la muñeca! ¡Aquí estoy atreza! Claro, eso no sirve ¡Respira! Imagínate jugando gol No se muere Jugando gol Juegue Minecraft Sí Juegue los simos La pausa Hasta con los simos No se muere No se muere No se muere ¡Puedo! ¡No! ¡Puedo! 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 ¿Esto está en un maestro? ¿Puedo? ¡Puedo! 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 ¡Veo ya! ¡Puedo ya! ¡Puedo ya! ¿Estamos a dieciocho? Ahora diez ¡Ahora diez! ¡Diez días! ¡No! Me faltaba mañana, queda solamente un dígito ¡No! ¡No! Eso no puede ser posible Ojalá que te llegue el día No, no, sí, sí va a llegar el día ¿Sí? ¿Avista Plexi? ¿A la primera? Bien ¿Está ahora el de Halloween? Oh sí, Halloween Te canso Te canso ¡No se repitireis! ¡Dame otra oportunidad! ¡Palabra! ¡Palabra de Tutu! ¡Eh! ¡Princesa Yasmín! No sé cómo hablaría género ¡Eh! ¡Princesa Yasmín! Es como dominicano, chicos Seguro que quieres de pájaro de gallinero ¡Princesa Yasmín! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que Yako ha demostrado sus buenas intenciones! ¡Ah! Como tú eres, yo no sé ¡Ah! ¡Claro! ¡Princesa Yasmín! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Cuántos problemas podría causar un solo pájaro ruidoso? ¡Ah! ¡Pero sí que no te los voy a negar, amigo! ¿Sí? ¿Qué eran ahora, Sora? Bueno, nos alegramos de haberte visto de nuevo Pero aún debemos encontrar a Riku y al Rey En el 1 anda buscando a Nakairi y a Riku Y anda buscando a Riku y al Rey Y a ese chispeo Ellos se fueron... Eh... Andan de luna de mi ¿De verdad? Riku y Miki ¿Y eso desde el 1 que...? ¿Ah? ¿Que se lo están jodiendo a Sora? ¡Qué religio! ¡Sora Cornudo! ¡Sora Cornudo! ¿Te das cuenta que en el 1 también? ¡Era el 1 igual era Cornudo! ¡Sí! No, Sora Cornudo Ahora, póngale cachos a Sora ¿Qué pasó? ¡Que el 1 también da Cornudo a Sora! ¿Por qué? ¡Se están dando luna de miel! ¡Riku! Es que le estoy inventando cachos de luna de miel El Riku con la iglesia ¡Ah! ¡Tame la Cornudo a Sora! ¡No! ¡Lama idea! ¡No se llaman Sora! Creo que es hora de partir Creo que es hora de partir Espero que lo encontréis ¿Y yo? Ah, no No ¿Y yo? ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! Dice la sala ahí ¿Por qué? Ah, pues lo leí Lo leí Lo leí ¡No! ¡Jajaja! ¡Estoy igual! ¡Mucha madre! Tenés que sacarlo ¿Viste? Lo vi corriendo tras a Boo Camino de la ciudad Camino de la ciudad ¿Y si le pedía al Pedro los mandículos? No ¿Está durmiendo así? ¡Ah! Deben estar en su cochila No creo que tarden volver ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo! No puedo perderse la de la fiesta de despedida de Zora Voy por él y le traigo una ¿Un periquete? ¿Un periquete? ¿Te lo traemos al tiro? ¿Te lo traemos al tiro? ¿Te lo traemos al tiro? ¡Buena! Ya, periquete ¿Está al tiro peor? Sí Mira, está duro el genio Jajaja Hashtag duro ¡Yeah! ¡Dureza! Que el genio no está duro ¡Duro! 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 ¿El Dani? ¡Me invocaron! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hizo ya? ¡Periquete! Busca qué significa periquete ¿Qué significa periquete? Sí Al chico que dijo la valesperta ¡Eso! ¿No son eso? No, eso son lo de las Hyphons ¿Y no lo hicieron? ¡Lantraa cuadrapo! ¡Oh! ¿Qué pasa por tu? ¡Oh, por tu! ¡Oh! 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 ¡O qué es! ¡Es una piedra filosofal! De verdad ¡Oh! 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 Esto es puro allá abajo, me ayudo En un instante, en un segundo, en un minuto, creo que eso era O sea, al tirón Romisar me está trolleando así pegando saltos temporales Ya empezamos ya Vamos, tío, al tiro mañana, movita Y de paso, meter Y de paso, pasapalabra Y de paso, chilevisión, por la chancha Por echar a mi Nico Yo lo amaba, era mi jugando Vamos a hacer un... Una pausa comercial Una pausa, un minuto de silencio Un minuto de silencio Por el Nico que está muerto, ee, ae, 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 ae Pasapalabra, el niño que llevaba como 17 capítulos 14 El que hacía así No eran como 17, no, no Uno que tenía ojitos así como chinitos El que le ganó era el que hacía así Y ya llevaba como, no sé, eran 14 15 creo Bueno ya, pero ya Supongamos que eran 15 capítulos ¿Y qué pasó? El que le pusieron como de contrincante A un loco que trabajaba en Chilevisión Y más encima, era amigo íntimo de Julián Era amigo íntimo de Julián O sea, se comían Pero se hicieron como los que no se conocían ¿De verdad? Y claro, se hicieron como los que no se conocían, ¿en cachal? El loco llevaba lente y la bolada y era súper raro Y el loco tenía puesto lente Y era raro porque miraba como para abajo Y como que toda la gente pensó que a lo mejor los lentes o algo le decían por interno ¿De verdad? Sí Y además que su rosco fue súper fácil Y al Nico Y el rosco era súper El rosco era súper rebuscado Ah, hielado Y lo echaron Entonces a la gente más le dio rabia Más le dio rabia porque se supone que en la base dice que no puede haber nadie que ha haciado un canal Ni siquiera ni parientes, ni familia, ni amigos Ni menos que haya trabajado en el canal Hicieron la cara Ni amigos No Y era porque claro, porque como ya llevaba tantos capítulos Para no pagarle tanto Porque cada capítulo, bueno, antes cada capítulo que tú pasabas Era un millón Y ahora era medio millón no Entonces también se lo cagaron con eso Dani dice 17 capítulos, ¿a verán 17? Un milón, medio milón, dos milón Y ahora sí Ya Pero eso, porque da rabia Así que Eva, mira que más televisión Me hizo Sí, por favor Oye, eso muere, así que dice Sácatelos, mamá Es que, por ejemplo, a mí me molestaba No, que lo use nomás para que lo agrande un poquito Me veo kawaii No sé, pero si no te molesta, no Me veo kawaii Amulento, amuleto lampa Amulento Con la ayuda de dos amigos Usa el comando invocar Higiene te echará una mano ¿Qué te pás jodas? Oye, me hice la megería Aquí comiéndome los dedos Oye, adelante, mira Mire, gancho Me corté con mi propia uña ahí Y quedó como corte de papel Así Mira ahí, qué feo Oh, gancho Hunter dice Tengo que llamar para que me instalen la fibra óptica Buena, ganchito Y pone caridad Ahí va a volar, oiga Sí, oye, nosotros también Mira, Pluto, Pluto Está malo ¿Quién es el auto de Pluto? No, Pluto no Mi Axel Mi amor, mi jugando Uuuuuh Uuuuuh ¿Usted no me puede poner esto o no? Está malo Y ahora ya no está Sid No Mira, porque yo podría estar Pero si voy a poder ir a verlo después ¿Verdad? Si hay flujo maleseando por ahí Mira la Kairi, loco No, tranquilo Olvídalo Súperalo Mi amor Mi amor ¿Quién eres tú? A ver, voy a ir Axel I happen to be an acquaintance of Sora's Why don't we go see him? ¿Sora? No se acuerda de Sora Si se acuerda, si se acuerda ¿Es una alinecia? ¿Que nadie se acuerda? ¿Y eso? ¿Qué bailan así? ¿Qué bailan así? ¿Qué bailan así? Estas eran las pantrujas Si me salgo Dame tu tuesita Dame tu tuesita Dame tu tuesita Ay 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 Apúrate Ay roboxas No hay nada en común, Kairi. Tú y yo nos equivocamos a alguien. ¡Roxas! ¡Roxas! ¡Corre! ¡Corre, mierda! O sea, kawaii ¿Le gusta tu cuello? Un pelo gigante ¡Hey! ¿Qué es este lugar? ¡Kawaii! 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 Ni duerme esperando a Sora que... Sora está tapando un mosque ¿Estás bien? ¡Oh, mira! ¡No! ¡La Lizette! ¿Qué? 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 Tú y aquel canto vieron de una caja en la caja. ¿Qué es eso? No lo viste desde el principio. No lo viste desde el principio. No lo viste desde el principio. Y justo en esta... ¿Cómo se llama? Ehhh... Ese fue el Dharma. ¿Qué? 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 ¡Ya lo veo! ¡Ha vuelto! ¡Ya lo veo! ¡Ha vuelto! 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 ¿Y siempre hay que hacer una nave bumi hasta arriba del mundo? No sé. La última vez. Es que ahí te dan nuevas cosas. La última vez. La última vez. La última vez. La última vez. Una vez. Solo puedes saltar con la X. ¿Ready? No. ¿Cuándo se me acuerdo que te gusta muy? ¿Qué? 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 Una huevuela. ¿De las bolitas? ¿De las bolitas o el Gustam? El Gustamu. Verdad. El Gustamu. Ese también se llama Gustamu. Y el Gustamu. El Gustamu también se llama Gustamu. Cardi y el Gustamu. Espera a su medalla. El que viene de medalla es... Perdón. TRAIL! TRAIL! ¡SAR giant! Que tuve ganas. Que muy rápido. ¡Ayuda! ¡Dobre, hermano! Está brillante. Porque ahí estaba muy encima. Ahí es matándolo. Un poquito. No puedo matar a todo el mundo. Tengo que matarlo a todo el mundo. Eh, ¿cómo dice? Oh, dice. Ahora, ¿de qué buen día esto ahí, ya? ¡Mira! ¡Ah! ¡It's the Falcon from behind us! Chaco, ¿cómo están? Un super junior, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, porque lo que te gusta es que termina el temprano y sabes cuándo... Y además, ¿por qué? ¿Al Dormoe? Sí, ¿al Dormoe? ¡Ganchito, no! Si los coreanos no son tan guajos cuando en el Festival Dormoe ¡Ah, la verdad! ¡Burrán! ¿Hasta coreano al Festival Dormoe? ¿Qué lo es? ¿De qué lo es? ¿Es hoy día y mañana? Hoy día y mañana. Después coreano, ¿cuándo? Si la dana iba el día o? Si la madre iba mañana. Después donje, el rey wachang. Sí. Yo no sé, era demasiado rara y además... No venían todos. No venían todos. Venían tres de Super Junior y de Dooku Chan. El Super Junior, él me gusta Kyu-kyun y no venía. Y de G-Reneration venían dos también. ¿Y no venían la Tayo? No, venían las... El Ayuri y las Kyu-kyun. Exacto. El Super Junior venía al once. Y bueno... El niño. El kyu-kyun. Y el niño simpático, ¿no? El kyu-kyun. El kyu-kyun, sí. Y el kyu-kyun, sí. El kyu-kyun, sí. El kyu-kyun, sí. El kyu-kyun, sí. Sí, estaba doctora. ¿Y en el Festival Dormoe? En el Festival Dormoe. De hecho, vi como... Mira, vengan ahí y me han estado de una ex compañera. Creo que lo andaba así bien. Un besito para acá. Igual a mi me da lata eso porque... Me van sacando el foto mientras te molesta. ¡Molesta! Está bien así como ya... Una foto pero si es que está... No sé si lo veis que está ocupado o no se la pende. ¿Cómo se la andaban sacando fotos así? La pende. Así como terrible. Así como terrible discópatas. ¿Qué pasa que no vengan pegaciones? ¿Qué pasa que no vengan pegaciones? ¿Y estos venían todos? ¿Venían todos? ¿Venían todos? No sé. ¿Venían todos? No sé. Más encima cacharon. ¿La cuestión chanta? ¿La conferencia en el mall? Sí. En el mall. Pero es que en el mall. La suspendieron. En el mall se agaña. Era una cuestión terrible chica. Y sin nada de seguridad. Cualquiera estaba ahí. Era como que tenían como una mini plataforma. ¿Verdad? Como que tenían así como una mini... ¿Cómo se llama esta? ¿Una...? ¿Este escenario chico? ¿Cómo se llama? ¿Este escenario chico? ¿Cómo se llama? ¿Este escenario chico? ¿Este escenario chico? ¿Entonces? Entonces, ese M... El no estuvo de acuerdo. Yo estoy... Estoy super de acuerdo con ese M, que ya has dicho que no. Y más encima después se la sacan ellos. Con que las fans eran el problema porque eran muy... ¿Eh... está muy... ¿Psycho? ¿Loca? Como loca, sí. Es loca y... ¡Mamé, esto es Psycho! ¡Mamé! ¡Oye, bueno! Sí, es obvio que... a cualquier artista... a él le van a llover las panzas. Y tienen que tener guardias... guardaespaldas o lo que sea. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Sí, señor! Busquen la flor, acomode el lugar. Tengo fe en que la salvarán... La flor de fulgor... ¡Sí, señor! Que me arraiguen, que yo me la sé de memoria y le mando... ¡Ay, ay, ayúdame! Y el Javi tampoco se la sabe si no sabe ni cómo entrar. Claro. Está mal. ¡Mira, Jack! Yo ya dije ya. Si no se aprenden el guión... y también están perdidos, no se hacen musilar. ¡Oh! ¡Jack! Mando la cresta todo nomás, agacho. Póngale nomás, boy. Miren las cuestiones bonitas, man. Cantan las canciones peladas nomás, sin... 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 sin libretas. ¡Pelo! ¡Pela! ¡Pela! ¿Va a estar con su disfraz? ¿En serio? ¿Se puede suscribir con cuenta Ruth? ¿En serio? No sé. Es que esta... como se llama... Eso es Halloween Town, ¿no? No es cuenta Ruth. No se sabe si... Póngale nomás. A lo mejor. Por eso voy a poner mi cuenta Ruth. Me voy a llegar ahí. Sí. Bueno, gancho. Lo que sí, no te pagan hasta que lleguen los 100 dólares. Igual que... ¡Ey! ¡It's zero! ¡Zero! ¿Habéis ven, boy? Sí. Yo tengo 5. ¿Qué hagan? Es el traje desorado... Se enojó la tía aquí. ¡Sí, gancho! Nunca vi que Zora se transformara en pirata, ¿no? No. ¿O se pasa más adelante? No sé. Ese es ese del 3. No confundas cosas del 3 con cosas que no pasan todavía. Es que tú me dijiste que se iba a transformar y yo pensé que era eso. Sí. Sí. Ese día que se cayó el internet. Me dijiste que no les podía pegar porque tenía que esperar a que se transformaran. No eran los bonos. 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 Ya eso es real. Mire que bonito el traje de Donal también. Sí, mira, mira. Aprendí a bloquear a los bonos de esos de Juegos y de ahí viene. Estaba acá. Mire, creo que si los dejo solo empiezan a hablar a ver. Tienen una... Mira, hablan. Verdad. Miren que tiene una calabaza en la nariz. Sí, miren. Y tiene un tornillo en mi cerebro. No, qué lindo. y pato bonald tiene que cortar por la mitad ¿verdad? oh, cuántico está hueco está hueco esto era el hueco jugó justo después de mandar la historia como 5 minutos pero jugó así yo jugué todo y aquí ¿y qué pasó? le dolió la muñeca le dolió la muñeca le dolió la muñeca la niña cristal la niña cristal ¿no están escuchando? salió la viola, pues joven la niña cristal y le dolió la muñeca si, 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 me encanta siempre le he querido hacer cosplay ¿de verdad? no soy tan flaca como soy es que me traté de hacer la pasta si, le dolió la muñeca ¿qué es eso? el otro día vi un video me recomendaba no sé por qué decía el ayuno la niña que no comía no sé cuántos días pero hay que hacer la dieta el agua es más rápido eh yo bajé un kilo allí muy bien ayer comí así un poquito y bajé un kilo allí y me puse y espero que mañana me pese y pese un kilo hoy 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 no quieres ver el feliz halloween bien claro que halloween de Jack Skellington el rey de pumpkin el rey de pumpkin me puse me puse todo el mundo está con el chute pero necesito las bendiciones de Sandy Claws así que me voy a ir a la ciudad de Christmas una mochila de rodillas con los lados o lo que quiere decir la película por dos no las veo este año halloween town va a estar en el colegio no más sí ella está trabajando en algo que no puede hacerse de santa no puede hacerse venga, te voy a mostrarlo mira, mira a Woofie uno que está en el colegio ¿qué es eso? ese está ¿eh? ah, está, compañero y Donald está afuera sí mira lo que me sale en el inicio i'm krabby mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira, mira mira, mira Un saludito para Lirra que ahora recién vi su historia Mira el viejo ese Le voy a mandar un corazoncito Ay me caen mal los cabros chicos Y entonces como pena Son igual los que me encontré hoy día en forma Hoy día había un cabro chico Y dijo hola Y un tipo le contestó Y dijo hola Yo soy de Perú Ah yo también ¿Y mi hijo te las tiene? Tengo seis Jugando con seis años al forno Y bailaba Y encima tenía Creo que tenía que comprar como el pase de batalla Y digo ahhh Los papás le compran el forno No me traje no compran Lo pagué yo Lo pagué yo No me traje no compran Te jugué pero yo nunca compré nada Menos mal No me sentiría rato Tenía esquina de Lirra? Si No pero es más fácil Es decir no le he comprado El diseño de Pero me compró Nunca me compró Un esquina No me he comprado Hay puros cabros chicos gritando... Es como que ella no le hice el mismo Seguro que el remix no lo arreglaron bien a ella Y el pelo mejor ahí, el pixelado Así pues si este es un remix Hay que más que Debra El mismo juego de Play 2 pero que está como remasterizado Entonces hay partes que se les pasaron por pelo por ejemplo Mira el pelo, mira la pared, mejor la pared es tu pelo A ver ponelo a cheer Envía un cheer para llegar al primer puesto Pero primero, el Heartless ¿Mandaron a papita a Tri? Ok ¿Y ahí qué? ¿En la flecha? ¿Aquí? No sé ¿Alguien sabe cómo funcionan los cheers? Parece que se diseñó ¿Qué problema tienes con los cabros chicos? Mis 22 años se sienten ofendidos ¿Qué? ¿Qué? No sé si la vale tiene 19 Oh Sigue siendo niña rota Soy la niña rota ¿Ya hay que sacar a Goofy? ¿Ya hay que sacar a Goofy? Eh... ¿Donald? ¿O no? ¿Sacamos al hijo de la pata o...? ¿O a algún cuanto? Porque allá que no se puede ¿Algún cuanto? ¿Por qué se llama? No sé, diga a cualquiera ¿A Donald? ¿Que bote alguien? El primero que diga... Ya, el primero que diga ¿A quién sacamos? ¿A Goofy o Donald? Igual estaba como más manco Goofy ¿No le pusiste las cosas? No, sí, le puse todo ¿Ya deja a Donald nomás? No me ha dejado mucho afuera Ya ¿Qué pasa el desgraciado Anton? ¿Qué pasa el desgraciado? Aquí está ¡Levanta tu muñeco! ¡Levanta! ¡Te cae esta dura que hay que trabajar! ¿Qué tal? ¿Qué fue eso? ¡No no mueras! Tu garganta por favor ¿Se escucha eso? Ya, entonces... Quiero agua Cuatro Ah, me equivoco No, pues estaba bien ¿Ahí o arre? No, para ahí ¿Ahí? ¡No, para Donald, po! ¡Ahí! ¡Tanto que deseo! Los cheers se compran y luego puedes mandar mensajes y cosas así Y luego con los bits se mandan los cheers ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira estas cuestiones que inventan! ¿No son como coins así? Coins ¿Son como bitcoins? No sé Me voy a ganar de hacer mis premisas ¿Pero será Donald aquí? ¡Eso, lo mismo! ¡Mira qué bonito! ¡Mira está tejiendo! ¿Ves que está tejiendo? ¡Te hija! ¡Joga luego! Aparece los sin corazón Ya quiere convertirse en Santa Clavos ¿Qué? Santa Clavos Santa Clavos Tengo un mal presentimiento Solo espero que no ocurra nada terrible ¡Oh! Bueno, que de la plaza hay... Quintino Bueno, espera la verdad Esa es la actualidad de la casa de la iglesia No se gana muy bien ¡Y! ¡Llegan! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un mapa del lugar! El viejo es en la varela ciudad, ¿no? ¡No puedo contar con esos críos Para hacer las cosas bien! ¿Estáis interesados en ayudar? ¿En su lugar? ¿Y se va? ¿Y se va? ¡Qué manco! ¡No, no saltó hasta ahí! ¡Ah, lo mismo! ¡Ah, la cosita que brilla! ¡Mira la cosa que está ahí! ¡La cosita que brilla al lado! Está ahí, está ahí ¿Ese es para guardar? ¿Para guardar? ¿Podríamos guardar en el caso? Sí El isla es el que nos ayuda en el sonido Sí, sí, este quiere ¡Ah! ¡Esto es! ¡Ah! 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 El Espíritu de la Cámara Ahora escucha esto, ¡Eres, ¡Eres! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la Hálloween! ¡Por la orden del mayor! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Soy solo un oficial electivo! ¡No puedo manejarlo de mí mismo! ¡Jack! ¡Jack! ¡No! ¡We're on it! ¿Qué pasó? ¡Un anciano! ¡Mmm! ¡Pero es usted el anciano! ¿Verdad? ¿El anciano? ¿Cómo es el anciano gacho? ¡Mufi! 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 ¿Qué haces Liz ahora que ya es? ¡Mamá! 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 ¿Qué no hacía la voz de él? ¿Cómo podría relajarse Santa Claus con todo Santa Claus? Lo que está ocurriendo ¿Santa Clausen? ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? Eso es, amigos Santa Claus necesita guardaespaldas ¿Estás listos para la tarea? ¿Nosotros? ¿Qué? Más cara ¡El emoji! ¿Y por qué está en arriba una vallera? ¡Pónganos cara de emoji! ¿Cara de emoji? Todo así, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué bueno? ¿Alguien se suscribió? Parece ¿O no siguió? ¿Has visto una banda de seguido? Sí ¡Guyan es no hoste! ¡Guyan es no hoste! ¡Guyan es macaco! ¡Guyan! ¡Gracias! ¡Guyan! ¡Es un macaco para vos, Cante! ¡Ah! ¿Qué? ¡Habrá un macaco para vos! ¡Ahhh! ¡Que están los ratas! ¡Mitschiff! ¡Es un macaco! ¡Uy macaco! Miren tenemos 13 personas mirando A Nomura le gusta esto Es que el 13 Es su número favorito Todo en este juego tiene un 3 Creo que es para allá Darman y se podría saber más por Wax No sé qué le digo Mi Facebook está marco Instagram Ahí puede seguir Manatico de Instagram Cierto se puede justar Pero no sé cómo hacerlo Dis is dextro ¿Ele es nuevo? Sí, hola A hostear Aquí hay un garabato que dice Meterse con lápidas trae mala suerte Por allá creo al cementerio Es real Se me tiene la puerta Es real Es real Hay un cofre Hay un cofre Y un muñeco Ya, pero no era Demitri Eres un juguete Al portón ¿Para qué tenéis la llave, loco? No le sirve de nada ¿Y para el otro lado? Para allá Las labias se mueren O sea, las chavotámico No las tocáis Se caen Casi, casi 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 Pero lo que pasa es que es la tierra Ahí está la puerta O sea, no es la puerta Un camino Y los bolitos O sea, después quiero jugar Dittroid Dittoro Dittoroyto 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 El que te había contado una vez ¿Por qué? ¿Por qué si él no lo ha jugado? ¿Por qué no lo juega aquí en este canal? Porque nosotros ya sabemos lo que pasa Nosotros ya sabemos lo que pasa Entonces usted podría venir engancha Para ver tu reacción de tipo No, pero va a decir No, aquí está jugando mi imagen Que me hace mi propio Twitch No, no, no Con juego de astra y mojarzuela Y las voy a invitar a usted Que es distinto No tengo capacidad de streaming Esteban No, ya no puedo ¿Volvió Nomura? ¿Qué? Ah, sí Ah, sí Aquí ahora me sale el amor No, es que la vale como ¿Qué? Así como vamos pensando Que Nomura estaba bien ¿Volvió Nomura? ¿Volvió a ver como se le destruye el corazón Cuatro a cuatro? La vale ya Y ahí iba así como Ah, explotar Ya Ya, chau Voces de Megance Todos nos cansamos con la voz Qué mal A mí no me gusta Instagram Ah, es vagán No es malo Es vagán Roca Demitri Pero esta es roca No es piedra ¡Vamos! Jun doesn't Here it is The door to Christmasash Nothing a fin Next ak Now ö ¿Cuánto porcentaje de este juego llevan esta noche? A ver, ¿se puede ver? Veamos El guaso Uy, 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 uy Miren, che que se ve bonito Miren, ahí está con los cachos Es los cachos de arte en dos horas Correado Mira, que se ve bonito Ahora se cree Olaf Tiene una pala en el potito Es verdad, tiene una pala metida Ahora se cree Olaf En el potito Se creó la Madafaka 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 El Darkman que le decía Ella quiero ver el tuto de los plugins de OBS A nosotros no nos diga nada, dígale Al tío Al tío Mod El tío Mod está durmiendo Si no tiene ni tiempo, pasa por lo trabajando Cuando esté de vacaciones Que eso va a ser como por ahí por la segunda o tercera Semana de febrero Llega al sueño y vuelve Es que habla como vas a ganar chico Como que se me pega la cuestión No me voy ¡Está madre! ¡Perdí de nuevo! ¿Qué? ¡Qué bonito! Perdió el auto de Sanfío que había hecho el daño A ver Mira una tienda para que cumple un Mira, cumple un reno Que se ve linda No me digan en la esquina El venao, el venao Que esa a mi me mortifica El venao, el venao El venao, el venao El venao Que bonito Mira la Navidad, venga Uy, yo todavía tengo el arbolito Eterna Navidad Hace tiempo que no lo creo Hace tiempo que no lo creo ¿Para que se prenda? Ustedes no se juntan mucho con la Kari, verdad? Hace tiempo que no la veo Hace tiempo que no la veo Pero si yo canto con ella ¿Pero qué va? No sé, a mi no me lo creo No, yo tampoco Ni a la Kari ni a la Lía Porque no hemos tenido eventos Y el evento que teníamos En... En... Que ya no, no La conozco vos A lo mejor para mañana Que no son ellos Un chip ¿Qué es eso? En Chile hay dos Un chip Un chip Un chip Un chip Es más que la Kari va Si lo vio tan lejos Y... Se da algo ahí Es... La verdad es que... ¡Cofre! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Vos igual la brinque? Si Es una ganta, la ganta Es una ganta Me lo pongo ¡No! ¡Ya! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabía nada, guachita. ¿Qué pregunto el dato? Pero se gusta solo para cantar, no, nos vamos a buscar amigas juntas. Ah, es que somos amigas de WhatsApp nomás porque no nos vemos mucho. Yo al menos yo no tengo nada de tiempo. Está herida. Por ahí viniste. ¿Ah? Por ahí viniste. ¿La puerta de ahí? Van por la puerta. ¿Y eso no es puerta? No sé si me muerto la puerta. Ah, aquí. No le vi a ti. Hoy día terminamos justo ahora 10, pero no te partimos un poco más tarde. ¿No me han hecho un poco más tarde? Voy a grabar con la Isi. No sé si. Yo creo que de Doa no veía más o menos. ¿Tu nombre? Sora, señor. No, el demonio. No, es de League of Legends. ¿Es de League of Legends? ¿Es de League of Legends? ¿A ver ahí si tú? No sé. ¿No sabías? No sabías. No sabías. No sabías. No sabías. Oh, eso es infortunadamente. ¿Estoy en tu lista por alguna vez? ¡Es yo! ¿Yo voy a bajar el volumen al juego? ¿Y amor? Está dormiendo, está dormiendo. Está morado. Está morido. Moribres. ¿Qué tipo de problemas te traes este momento? ¿Este momento? Es una historia larga. ¡Ven, coge ahí! ¡Ven, coge ahí! Vamos a guardar el primero mejor. ¡Eso es! ¡Nunca se sabe la cuestión del diablo! ¡Nunca se sabe! Mira que me ha pasado en el peor de los casos. No jugando, pero por ejemplo... Editando. Y que voy de lo mejor. Y que se me olvida grabar. Y se corta la luz. ¡No! Porque la otra vez, como que varios días estuvo como que... ...que bajaba el voltaje. La intensidad. Y se apaga el PC. ¡No! ¡Más desnudo! ¡Qué terrible! ¡Otra vez nomás! ¡Otra vez! Yo hago lo mismo. ¿Por qué Lima dejó spoilers? No sé. No sé. What? What? ¿Vamos a seguir o vamos a dejar hasta acá? No sé. Murió la bala también. ¿Por qué la bala no baja? No entiendo. No sé. ¿Subir al micrófono entonces? Subale la cuestión, mija. Por la cresta madre. Si igual yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Ya pueden hacer las dos. Yeah. ¿Spoiler por el demo? Ah. Eso. Lo de la Easy. Spoiler. ¡Ajá! Ya caché. Bueno, nadie sabe. Hagan de cuenta que no... Hagan de cuenta que nadie supo. Nadie supo. ¿Vamos a seguir uno como está aquí? Eh... No sé. Se me van a dejar las dos ya. ¿Hasta las dos? Hasta las dos ya. ¿Me salgo de nuevo? Ah, pero ¿es otra puerta o en la misma? No hay otra. No hay otra. No hay otra. Se escuchaba bien. Es por hacerle caso a buscar a los demonios. Por hacerle... Por hacerle... Por hacerle... Ya, déjalo así, ¿no? Esto no era 24 horas. O sea, yo le dije a mi hermano. Mi hermano dijo que no. Pero es que mañana tengo que trabajar. Puh. A ver si me tengo que ir a la feria primero. Bah. Bah. Ahí están los caros chicos, mira. Sí. ¿Quién es esa? Esa es la Maléfica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué está ahí? Sí, esto es todo de Disney, puifo. Pero es el mundo de Jack. No, pero es que ella es la mala de todos los mundos. Ah, sí. Ella es la mala de Kingdom. Sí. ¿De verdad? Sí. A ver. ¿Y es Angelina Jolie también? ¿O no? Angelina Jolie. No, por la... Esa no es Maléfica. Sí, pero es que... Esa es Maléfica, la nueva. Pero esta es la Maléfica de los monitos. Ah, ahí está la cuestión. Tengo que esperar. Tengo que ver cómo las cosas están progresando en mi workshop. Vamos, Jack. Vamos a encontrar a esos pequeños pranksters. Bien, entonces. ¿Y de verdad workshop significa taller? No, no. Dharma, el juego no tiene para ajustar sonido en el juego. Solamente puedo bajarle a todo. No le puedo bajar a... El juego no tiene ni un ajuste para bajarle el sonido. Mira. Nada. Nada. Ya. Vamos a subir un poquitito más y le vengo por acá. Ay, de gancho. Pobre puesto. Jejeje. De verdad. Ya. 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 Ay, enreírse tanto. ¿Me voy de nuevo? Y me voy Sí, pero este no tiene Para cambiar No, la quería irme a pelear ¿Qué? Falta U allá Falta U allá ¿De qué? Y Dani mira Oiga, y el gancho ¿Cómo se le irá para su rancho? Yo tengo el caballo afuera ¿Verdad de Dios? Y diría que al lado no más Oiga ¿Qué? Ojo, oiga ¿Qué? Todo el caso hay de ahí Duro 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 Ah, falto yo allá Hace sueño Aquí Tenía el círculo Para que no se me mueres Tanta vez Por el otro lado Esa puerta verde se puede o no ¿Para qué tenis la llave? Ya devuélvete entonces No, pero creo que era por ahí Por ahí mismo, mira André por la puerta Donde estaba el Santa Claus ¿Santa Claus? Sí, Santa Claus Santa Claus ¿Aquí qué hay? ¿O había que seguir las huellas? No creo Sigue las huellas Ve que era por allá Ah, usted tiene su port uber Tiene el uber Tiene la ubre La ubre La ubre El ubren ¿Era por allá? Hay que ir a la uber Ahí Ahí Ay Que no se muerda Y sigue la huella Ay, un cofre ahí Un cofre, un cofre Un cofre, un cofre Qué raro no comer golosina en dos días Pero porra que se siente saludable Espero me dure la cuestión Mañana Traemos los chocman Trae, trae La escucho como el exorcista Traeme unos chocman Y giro la cabeza Ya Me acabo de acordar que mañana tengo una incursión de Pokémon GO a las 10 de la mañana ¿Qué? ¿A la 10? Qué fea, mal es Sí ¿Pues qué los cajas chicas también? Qué mal No había tomado cualquier agua Mira, ya no quedan Me iba a decir que quería comprar ¿Y cuándo la compraste? Ayer parece Ah, no, cuando se las compré a ustedes ¿Cuánto fue? Ayú Tomaste ¿Cuántos litros? Yo tomo algo 6,5 litros En dos días No, igual tomé yo No, fue el miércoles Ah, sí, ayer no Sí, ayer no Bueno, tomaste dos litros cada día Y el poquitito que le doy a la forota Porque Pedro no toma agua No, es que no es bueno para el agua No le gusta Si tomara agua Estaría flaquito Se le bajaría toda agua ¿Sí o no? Es verdad Ya no Macaco Macaco Que había encontrado Chiquichiqui Ah, pero que él no estaba Se suscribió Hunter El Hunter fue nuestro primer suscriptor Estamos super felices Al fin Chiquichiqui Sí, al fin ¿Dónde está chiquichiqui? ¿Por qué no está chiquichiqui? ¿Para allá o no? Ahí está chiquichiqui Pero para allá Es que no sé Ahí me apareció Chiquichiqui 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 Ay, no pelié Ahí está la bolsa El sombrero seleccionador El sombrero seleccionador Después de la película Se quedó sin pega Y se quedó para acá Con mucho más bonan Así que se pueden suscribir Chiquichiqui Chiquichiqui Y nos ayudan Y con las suscripciones Los podemos comprar más juegos Ochi Bueno, el Resident Igual lo podemos comprar Por computador, ¿no? O es mejor acá Se veía mejor en la Play Se veía mejor en la Play Se veía Verdad de Dios Es lo mismo Es lo mismo ¡Llegó el día de la banana! Chiquichiqui Todos tenemos más sueño Que la kawaii Pero tenemos que ir terminando Este juego Algún día Está más feada Malísica En este mundo Es que en este mundo Todos tienen texturas Diferentes a la original Cuando se ven como tan Como con Tan raro Como con ruido La textura De la ropa Que la kawaii 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 Si te anda por ahí Con dos Ay, ¿por qué tomas tanta agua? Quiero pipir ¿No es cierto? Váyale nomás, boy Eh, ahí me cuentan ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Puedo decir algo? Es de un meme Si no pasa nada ¿Qué? Yo creo No, 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 no No, no, no Ahí están Gacha, ¿se salvó de la pelea? No ha jugado nada en todo el todo el live La única pelea que jugó fue la de los monos fuego y hielo. Dama, eh. Puta, nada, nada de eso. Como que ya los reflejos no son los mismos. No te va a seguir haciendo eso, Rima. Mere, basura. Ya no alcanza. Acá se los reflejos, los reflejos. Ya se está matando la casa. No, me quería apretar eso. Mira. No, no, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tienen rayitos ¿Están los cabros chicos arriba? Sí, han volado, ¿cómo no se marean? Nos bloquea Goshi Niño tenía muerte Se comió un niño, loco Buena gancha Ya, cada niño debe tener un poder Creo que me acuerdo de esto Buena Qué buena técnica le manda No, pero... Casi Juega bonito usted, pues No Buena gancha, buena Ya se descuadró el darma ¿Qué dijo? No lo puedo decir Buena gancha Pero hola que... Hola kawaii Te voy a banear Todo el mundo siempre le dice eso ¿O no? ¿O no era él? No sé Sí, el darma El darma Buena gancha Maníate Lo voy a poner en una categoría Maníate Maníate Guardamos y ya Estamos justo en el... En el... ¿Cómo le hace? A los Matrix A los Matrix A los Matrix No le estoy pegando a nadie El irradis se parte por kawaii Sí, por qué Ahora hizo hielo Ah bueno, que el dijo antes que era un bebé Eso sí Chiquichi Así que ya, te la perdonamos por esta vez Quien avisa no es traidor Jajaja Muy bien Se comió otro niño Se comió otro niño ¿Y qué? ¿Qué pasa con los niños? ¿Y qué pasa con los niños? Ah, ¿le dan poder especial? Ah, es como que... Le añaden más cosas creo Sí, de hecho Mira Creo que... ¿No te puedes fusionar? Es que no quiero ¿No vale la pena? Le tengo al Donald Ah, no es real Tampoco le queda mucha vida Ya Está en la P Está en la P Está en la P Está madre esa cuestión El diablo que está entre medio Jajaja Ahí fue Es que pelea bien el Roxas Es que pelea bien el Roxas ¿Por qué ponen eso? No es tan triste Es que estén En la hora Es la hora Es la hora Es la hora Es el pan jajajaja en la ventura ya no me estoy en lilacho oh su bajón oh ya su completito ahí su... nunca pude comer la bución de carne mechada no ya hay que ir que la otra vez esa vez pues viste que íbamos a ir a comer aiken de la tía peta ahhh casa, casa como lo mate casa y... y veníamos solo por la carne mecha y no había puta madre que comí yo al final jajaja ah me comí un barro luco que divertido vamos a matar señor Ugi es el listo va Ugi Ugi jajaja 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 Adiós 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 El Hunter a la primera Como si Lalice dijo no, tuve que ir al baño y no quiso pelear Oye, pero es que tomo mucha agua, venga caña De todas las horas que llevan de gameplay, ¿cuántos segundos jugó Lalice? Jugó en Aladdin La pelea de Aladdin Y después jugó al principio de este Le comí los cofrecitos ¿La nave Woomy? ¿Sí? ¿Ah? 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 ¿En la nave Woomy me lo maté a todos? El Goofy en la pasta así Es real, ¿cierto? ¿A cuánto sube el sorteo de la cerveza, verdad? No sé, esas son cosas que promete el Pedro El tío Mod promete y se queda dormido Susto compren el cargo de la mañana Cualquier de talento, el de la Vale No sé si No sé si No sé si No sé si El tío Mod siempre está dormido Ya Se queda como hasta las 10 Cuando hacemos como de las 8 Y después El domingo vamos a partir más temprano Pues ahí Ah, pero el otro día habíamos dicho Que tenían que haber 20 espectadores para ganar la cerveza Por eso habíamos quedado Mod que se duerme se lo lleva a la corriente 3 horas 55, ¿a chica? Mire, pojole Mire, tenemos 4 horas para verme de nuevo para editar los videos Y falta las 20 horas más que tenemos del otro juego Uy, te buena Másica de litros Másica de litros Másica de litros Másica de litros Sí No, eran Corona Lite Sí, era Santa Lite Un sick pack de Corona Lite Eso El pack ¿Quién dijo pack? El pack El pack El pack 1313 El pack No, no digan pack que me van a preguntar No ¿Qué? Me van a preguntar a mí ¿Y el pack? No ¿Qué ocurre, Sally? No hay pack Se deben de carro ¿Tú o no? Jack 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 No, pero es que... Es que estoy hablando como la... Como la Rose del Titanic ¿Verdad? 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Verdad? El delantero Es que lo prometimos otra vez Eso, lo prometimos ¿Qué crees? ¿Dónde están los lentes? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué te los pasa? A ver... No sé qué está pasando en este momento No, pero ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¡Ja! No, pero salen a la cámara Salen a la cámara Yo no voy a contar las cosas Sí Bóntala, güey Bóntala, bóntala, bóntala Bóntala, bóntala 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 ¿Dónde están los lentes? ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Tienes que decir ¿Vieja? ¿No? ¿Se sabe o no? ¡Ja, ja, ja! ¡No veo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta los lentes! ¡Puta los lentes! ¡Ayuda! ¡Je, je! ¡Volvemos al cielo, chiquillo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Volvemos al cielo? ¡Ayuda! 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 ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Qué onda! ¿Qué es esto? ¿Ahora donde voy? No veo Cuidado con las cosas debajo No veo Y ahí estoy Oli ¿Qué tengo que decir ahora? Viejas ¿Qué cosa? Viejas Chiquillo llegó el Dylan ¿Qué? ¿Qué? Yo era un sub tuyo What? No te ando Ayuda Buena vieja Buena vieja Era vieja nomás Vieja ya vieja Vieja ¿Qué pasa vieja? Dylan, ¿qué opinas de Badabu? ¿Qué? El Darwin, mira Mira, se cree Como que él está dando material Si tú fuiste de antes Hiciste una cuestión del delantero Ah, no, sí Él me acordó Yo dije que íbamos a traer el delantero Y yo me iba a vestir de delantero Pero gracias por acordarme Ya Ayuda Va a fundar Va Ya, ya Hace la voz Hace la voz Ya, sigue y saca Va a llegar el delantero real Cuidado que nos bajan el video Y nos van a bajar el video Oye, ¿no queda hecho ahí el delantero? Ah, creo que sí Ya, pues ¿Cómo es que creo que sí? Buena, gan Oye, esa es la bolsa de la Cintia Fue me hace ¿Por qué tiene un olor raro? Jack ¿Qué onda? ¿Por qué tiene olor a qué? ¿Qué? A pelo sucio Ah, no No, venía Oh, qué onda Yo me daño Todos los días en la Cintia Estoy en la Cintia Estoy en la Cintia Estoy en la Cintia Todos los días en la Cintia Ahí estamos que se vayan en la Cintia Sí, pues ganche Es en la Cintia Es en la Cintia Es en la Cintia Miren que son bonitos para ti ¿Para allá para Navidad? ¿Dónde vive mi suegro? Mire, gano Vamos Jack ¡Deprisa! Gancho con olor a abono ¿Qué? Gancho con olor a abono Son mala onda Ya, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos aquí? Ya A ver, a lo mejor es el final A ver, anda para allá Dos ocas más Ha pasado 84 años Sí Desde que guardamos la última vez Es que hablas con el viejo ese De la cabeza rara La cabeza rara es que hay en su plantel Sí El de la sierra El Teletón Para, 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 para Al infierno, al infierno ahora Ay, al gel Al gel ¿No se podía pasar por eso? No Sí, siguen apareciendo Los macacos ¿Dónde está el macaco? Allá ¿Dónde está el tapado en bosque? ¿Era aquí? Sí Está cambiado En el 1 era distinto No te dicen al viejo Ahí está Ahora tenéis que ir al cementerio He regresado, seguro No mostramos nada Porque terminemos el mundo Si no creo que sea muy largo La zona Gichotina Gancho con olor a Ovo ¿Qué es Ovo? No sé Ovo 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 Dilar y la cara así Yo era sub tuyo Y el delantero de por aquí ¿Por qué si por aquí grababas? ¿Qué tienes? ¿Qué tenía que hacer ahora? Buenas noches Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Déjeme salir, por favor No creo que sea muy largo Tres horas después Eso pasó cuando terminamos el Kingdom Hearts 1 Oh, fue terrible Fue terrible Live de cuatro horas Duró seis Seis horas Siete No hay más Encima que se nos cayó el internet Y ahí perdimos tiempo igual O sea, fueron más Yo creo que tuvimos como ocho horas Porque Estuvimos jugando como hasta las cinco de la mañana Cinco de la mañana ¿Todavía hay gente? ¿Sí? Y no Y el mono no moría nunca Y se lo pasé a la vale Porque me chorí en la vale Tampoco voy a matarlo Fue terrible Porque la dice no había subido de nivel Ah, sí, esta creo que es la última pelea O sea, la voy a terminar Voy a terminar el mono ¿Qué le están haciendo al viejo? Sí, pero salen las patitas Ocho horas parmeando con Hércules Hemos tenido al espectador durante todo el rato Sí, Polar Qué bueno ¿Por qué lo tienen ahí? No, se lo pide No, lo piso Y mira desde el calzoncito ¿Estás aquí? ¿Por qué no boogie en donde te viste? ¡Estás grabando mi estilo! Pobrecito 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 Mmm Sorry You can't remember a thing ¿Qué? Very well, you ingrate You'll ruin the day No me bien, ya me quiere Jajaja Jajajaja 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 Ahí va el salgo de papa Mira cómo se le mueve ahí Nooo, se quemó Jajaja Jajaja No, hermano, eligieron al Papa, o sea, no. Ahora póngale una caja blanca. Ahora póngale una caja blanca y llame al Marshmello. ¿Vos te acuerdas cuando comí un Marshmello en la estufa? Morí intoxicada con el gas. Ya no sé si estamos en Halloween, si en Navidad, si no sé. ¿Cuántos días nos faltarán si jugamos cuatro horas? Es que las segundas partes de los mundos son más rápidas. La mitad de la primera. Si aquí hicimos tres mundos, después vamos a hacer seis. El primer quimno lo pasamos en ocho días. ¿Y que no todos los días jugábamos tres horas? No, un día jugábamos una. Jugábamos una hora y media, dos horas y media. ¡Mira! ¡Bota el bro Donald, deja de tirarlo para arriba, loco! ¡Mira! Ahora hacé algo. Casa de Santa Clara. ¿Vaya a guardarla? No. Pero guarda igual porque se cae. Se ha guardado. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Es el final? Sí, lo creo. Me cae mal Ni una menos ¿Se la comió? No la empujó Darkman, ¿acaso escuché a Blessers decir mañana vengo con Kofri de Nosomi? ¿Tenís peluca, Mara? ¿Qué planas de hacer con Sandy Claws? Mira, perdió la pierna Perdió la pierna ¿Quién perdió la pierna? La loca, o si te la sacó ella parece Ahí está, escondí atrás ¿Verdad? ¿Le ha tirado la pata? ¿Le ha tirado la pata? Sí, mira What the fuck A menos que le haya pegado a él ¿Qué ranza? ¿Qué manco? ¿Con cuidad de gorra? ¿Fuiste bueno? Cagó pena Cagó pena Cagó pena Rompete una pierna, literal Sí, Pogach Me caga esta pelea Ay, esa parece la del uno Sí Dijo que sí Dijo que sí Nos vemos mañana José Tojo Yo no voy mañana Por si acaso Por fiat, cabrón Pásalo bonito allá en el shift No me llega hoy día No me mani ¡Claro! ¡Elegan! Le hicieron VOLF ¡Nighted out! ¿No es que las cajas lo dan en una rigada? No, es que se le rompa el vidrio Ah, ya entendí Falta la B Falta la B ¡Buena, ganes! ¡No, no, no, no! Aquí tira la cuestión para atrás No me acuerdo de eso Los locos están todos muriendo Que son tontos Ya que ellos tienen uno de lado Y ya que ellos tienen uno de lado Es que no pueden pegarles están abajo Ahora tira fuego A ese no les puedo pegar creo No se les pegan ellos Los peores compañeros snowflГos Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora No le peguen a esas cosas No, puta Que guay Justo cuando se ponen azul Es porque se va a tener que reportar para hacerla No, pero esta pelea Uy ese sonido parecido a otro Ah, cuando en el Mario Kart Pasa por la meta Que ñoño mi comentario No No Ahora Ahora Le queda una no mas No, eso no era Lo queda no, lo queda no, lo queda no, lo queda no Dale Lo buggees Dale, es tu oportunidad Es tu oportunidad Ahí se lo acabo No Pero es que son tres lineas de vida No Pero es que son tres lineas de vida No 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 Fue es gigante. Lo hizo? Ni sonó. El cantar a la primera! Es que el la vale. Si la clave. La enfermedad es grande aquí. La controla y si la arroja. Es Spooky Stuff. Jack. Y se coció la pierna. Si. Está toda cociada. Le va a hacer el traje de vinero por acuerdo? Jochi. Censurado. Cuatro horas, doce. Después el Cache 2.5? Cuatro horas, doce es de duración. Es que 1.5 se llama el remix del 1, el Chino Memory y el 3.58. Y el 2.5 se llama el remix del 2, del Bird by Sleep y el Coder. 2.5 y esas cosas se llaman el CD del remix. No es que el 2.5 sea un juego. No entendí. No entendí nada, pero bueno. Tetsuya y su nombre. Santa Claus. Santa Claus de Pirke. Santa Claus de Pirke. Santa Claus de Pirke. Saludas. Salud, joven. Un típico. ¿Qué? Idea mía o los zapatos de los que están enterrados en la nieve. Sí. A lo mejor no tiene pies. No tengo pies. Mira. Es el de mi casa de la nieve. El de mi casa. Y aunque estés fascinado con el cristo, Jack, Halloween es tu especialidad. A ver, un de mis votos y los de Nelson. No es muy bien. La noticia es tu atención. Y sé que el cristo haces la mía. Agregadamente. Entendí la referencia de no tener pies junto JPG El got El got El got Y su gorrito está muerto Me pica la nariz Regálenos alguna suscripción Regálenos alguna suscripción Mira, está brillando Está brillante Ahora usa la llave La usa para abrir puertas Cornubo Cornubo por dos El venado No está estupando venado Más la puerta que abrió Pato, sácate un pato Pato Ahí está jugando por mí Es por rudo Porque tiene su Es una herida de color Si me recuerdo correctamente Era el que te dijo Que no hay otra cosa Es el rico Y sus cosas Eso lo va a volar Menchimuela ¿Y todavía están buscando a Ricky? Mira Corta el lado El rico se derogaron Si Si crees en Ricky Te encontrarás Just como te encontraste Me Si La estrella Punto amarillo Como lo que yo dibujaba en print Magneto elemental Su poder acerca al enemigo Se usa en el comando magia Ahora voy a poder seguir en Atlántica Perdón, Atlántica Mira tu mundo favorito ¿Cuál es? Mira ¿Sabes qué? ¿El rey león? ¡El rey león! ¡El rey león! ¡El rey león no salió! ¡Muño! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Ah! Ya me tengo hasta Ya ¡Terminamos! ¡Ochi! Tres mundos en un live Guarda el tiro nomás Guarda Desea eliminar 16 horas No Desea que suba A Filipito lo mataron ¡Ah! Que se sepa ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Oh! ¡Pero el mundo con lo que nos somos! ¡Ya! 4 horas 18 De duración Bueno que igual Fue como Estuvimos como Media hora Sin ¿Cómo se llama? En espera Bien O sea Igual fueron como Casi 4 horas Dani Y sigo sin ver El rey león ¡Uy! Tienes que verlo Yo tampoco la he visto Blasfemia es para mí Me voy ¿Perdón? ¿Nunca he visto El rey león 1? Sí la vi Así que era Así que era El especial Oye Especial Mira como que le faltan A ver quién se muere Ah, el espuelo El balda Mira Mira como que le faltan Partes blancas Pintadas en su ojo Mira Sí Sí, ¿verdad? El pastero también Está así como mal hecho Mira, mira Es como el video Del patito Que te sigue El guían dice ¿No ver el rey león? ¿Es posible? ¿La cual es el video Del patito Que te sigue? Es como un patito Que te sigue El amarillo En un video Sí, sí, sí Y mira, mira, mira Mi Ya Ya he visto El video Es del patito De verdad Que es fan Es de pato Donald Que es la En la nueva Tráiler de O sea, tráiler Es como la promoción De El Disney World París Y yo todavía No la veo entera Es siempre que voy llegando Al final Si me cae el interneo ¿Cómo? Está maldito Sí Anillo de Mitrilo Miren Ah, esas son las cuestiones El diablo Que te gustan Acá pasean A cada rato Eso mismo Danny Brew dice Callen No he visto ninguna De las tres Del rey león Es imposible Que no se encuentre Con spoiler Todo el mundo La ha visto Yo voy para Usted Traterrestre Voy para Chiloé Y la vemos Juntito Pero tú viste La una No más Sí La dos no No La tres menos Tampoco Menos de cualquier Tiempo Uy El rey león Me la vi tantas veces Cuando chica Que me la sé De memoria Todos los diálogos Brígido Sí Brígido Y cada vez La bella lloraba ¿Por qué? Por esa parte No puedo decir Porque está Le voy a hacer Spoiler Gacho Sí Que nadie sepa Que se moría De buena ¿Qué? Y Timón Se lo come Simba ¿Qué? ¿Nani? ¿Dónde está? Leica limón Bueno Limón No es una T Simba y Nala Son hermanos En todo caso Si Verdad de Dios Verdad de Dios jajaja Que estás haciendo, Gancho? No sé, es por que eres del diablo Déjase crear cuestiones, Joder por dios que trauma Dice el gui No se yo cuando chica, yo nunca lo vi de esa forma recién me viene el trauma de que era el hermano Dije pero que si lo vi por un lado son animales y aquí cuando uno tenía más perritos así eran hermanitos crecieron y después se cruzaron y después para ser más perritos y pues la verdad es Dios ya está listo guárdeno más muy en cámara lenta no cacho lo que hace la Vale ya terminé ya está pura haciendo cuestión del diablo ya listo llegamos hasta aquí chiquillo muchas gracias a Hunter que es nuestro primer suscriptor pero creo que se fue o no pero no importa igual se lo agradecemos al final del video y muchas gracias a Tutu Gancho que estuvo hoy día con nosotros los mismos animales que se inclinaban ante Simba probablemente luego los leones los comieron ni que sean veganes es verdad buena Gancho soy vegan nivel 74 no como nada que produzca sombra Ganchito en los sueños en los sueños siganme en Instagram Gancho Nocturnus Thunder Nocturnus Thunder Nocturnus Thunder síganme en Instagram Ganchito eso mismo y con Turmos City también no sé si quiere escribir lo digan Ganchito no se preocupe que estos carros son más viejos que la crema en todo caso ya nos despedimos con Donald eso ahí está está morodo aquí y aquí está guiampo y yo voy a tener que pararme para ir a cortar la transmisión también de verdad eso le vaya le no va a ayudar a firmar todo que el tío ya está morodo para que descanse chao nos vemos mañana a las 10 de la noche chao nos queremos a todos chau chau